¡Suscríbete! Es físicamente imposible el poder encontrar armas dentro de los eventos de modo libre Ahora bien, los eventos de modo libre se reunirán cada 30 minutos y estos son de color morado No todos ellos van a servir, así que necesitamos esperar el varón de las vías, el rey del castillo, el oro del necio, manos frías y el rey de la arquería Ejemplo, dentro de estos 5 eventos que les acabo de mencionar, nos podemos matar de jugador en jugador De hecho, para esta clase de desafío les voy a dejar en la descripción del vídeo la página de coleccionables con la que van a poder predecir qué evento de modo libre es el que sigue consecutivamente Luego dice cabras albinas despellejadas, ok, es un animalito de granja, normalmente siempre lo vamos a encontrar en las granjas No obstante, se llega a complicar un poquito, pero la verdad que es un desafío muy sencillo, se nos están pidiendo dos Así que bueno, ahorita les muestro algunas muy buenas ubicaciones Enfrentamientos terminados en series de conquista Otro desafío que está muy sencillo, como ya lo sabemos, las series de conquista son las series de enfrentamiento, así que no hay pierde Ginseng alasqueño recogido Ahora bien, del ginseng existen dos variantes, ginseng americano y el ginseng alasqueño Son muy fáciles de diferenciar y bueno, hay bastantes ubicaciones para encontrar ambas plantas Así que bueno, de hecho hay una granja muy buena, que es donde yo me encuentro en esta ocasión Para encontrar el ginseng alasqueño Luego dice salvias colibrí recogidas Ok, es otra planta que es muy fácil de localizar, normalmente la vamos a encontrar en todos los bosques del juego chicos Y bueno, lo podemos encontrar desde Blackwater hasta la zona de New Hover Que viene a ser toda la parte superior, incluso llegando hasta el laboratorio científico Tiene un spawn super amplio esta planta, así que bueno, ahorita les muestro algunas ubicaciones Y por último tenemos tónicos creados Como ya sabemos, podemos crear una gran variedad de tónicos, los cuales se crean justamente donde está nuestra fogata O cualquier fogata a la que no nos permita interactuar Así que venga, en este caso si no les permite crear ninguna clase de tónicos Sería necesario que se compren alguna receta con el perista Así que bueno, vamos a empezar con el ginseng La verdad que avancé con algunos desafíos Porque son desafíos que están muy pero muy sencillos Vean chicos, donde yo me encuentro vamos a tener una pequeña granja Donde vamos a encontrar bastante ginseng alasqueño Así que bueno, podríamos encontrar los 5 que se nos están pidiendo en nuestra ocasión Les muestro la ubicación Mapa en global Y vamos, es muy bien, justamente en esta área podríamos encontrar los 5 ginseng alasqueños Que se nos están pidiendo en nuestra ocasión No obstante, toda esta área, la verdad que tiene un spawn muy amplio Podemos encontrar bastante ginseng alasqueños Sobre todo por el área de grizzlies Es de mis zonas favoritas para recoger esta clase de planta Pero bueno, si lo queremos hacer más fácil Simplemente vengan a esta ubicación Y recogen las 5 ginseng alasqueños Y les tendré que dar el 0.50 y los 200 de experiencia Así que bueno, en este caso acabo de recoger una Qué raro, recogí dos Muy curioso Llevamos 3 con esta Con esta de aquí llevaríamos 4 Y nos quedan 2 justamente para completar el desafío Pero bueno, ya me dio el 0.50 y los 200 de experiencia Vamos con el salvia colibrí Que de hecho se puede encontrar incluso por esta área Pero bueno, me voy a dar una vueltecita Y nos vemos en breves Venga chicos, un desafío que está muy regalado Simplemente es cargar cualquier animal muerto a nuestro caballo Así que bueno, no lo podemos hacer solamente con uno Tendríamos que intercambiar entre distintos animales Para que los den el 0.50 y los 200 de experiencia Vamos con el siguiente desafío Muy sencillo que es abatir cabras alpinas Ahora bien, hay bastantes, pero bastantes ubicaciones Donde podríamos encontrarla Sería justamente esta variante de cabra chicos Y bueno, normalmente casi siempre la vamos a encontrar cerca de las granjas No obstante, se puede encontrar en ciertas ubicaciones random Ejemplo, estas ubicaciones que les estoy marcando son constantes Simplemente a la hora de estarnos acercando Vamos a poder encontrar granjas alpinas Así que bueno, de hecho la mejor ubicación de ellas Vendría a ser esta chicos Porque aquí vamos a encontrar las dos que se nos están pidiendo en la ocasión Así que bueno, se puede llegar a facilitar más el desafío Si lo hacemos directamente en esta área Así que bueno, yo como estoy hasta acá chicos Por eso lo he decidido hacer en esta ubicación Y bueno, ahora te voy a trasladar a Emerald Ranch A ver si me aparece la otra Y si no, nos vemos en breves Venga chicos, vamos con el otro desafío Que sería recoger un poco de salvia colibri Esta salvia es súper fácil de localizar Ya que tiene un spawn súper amplio chicos Es de color morado Y bueno, normalmente va a estar en la zona central Que viene a ser New Hover Y toda la zona superior e inferior de Rhodes Ejemplo Yo ya previamente les puse dos pequeños marcadores Ejemplo, por aquí podemos encontrar un poquito más Y si exploramos toda esta área Podríamos encontrar bastante salvia colibri chicos Así que bueno, tiene un spawn muy amplio Y de hecho una ubicación muy buena para encontrarla Vendría a ser justamente aquí abajito Donde sale la pantera legendaria Toda esta área de Rhodes funciona bastante bien Solamente que no estemos llegando a la zona pantanosa Porque no la vamos a poder encontrar en estas zonas Normalmente es una planta que se encuentra más en zonas semiboscosas Así que bueno, es muy fácil de localizar Donde yo estoy podrían recoger las cinco que se nos están pidiendo el día de hoy Ya recogimos tres Y aquí habría otras tres, perfecto Llevamos cuatro Y con esta última tendríamos que llevar las cinco que se nos están pidiendo el día de hoy Así que bueno, 0.50 y 200 de experiencia Así que bueno, vamos con el siguiente desafío chicos Tiene un spawn muy amplio Es muy fácil de localizar Incluso en el bosque que está por Blackwater se encuentra bastante Así que venga, ahora sí vamos con el siguiente Venga chicos, vamos con el último desafío Que es matar dos cabras alpinas Ya habíamos matado una Pero vean, justamente aquí en Emerald Ranch Encontramos dos más Donde previamente ya se los había marcado Mapa en global Y vamos inmediato Por ejemplo, esta ubicación funciona bastante bien Pero en ocasiones como es una zona de tránsito de bastantes jugadores No llega a haber tantas cabras alpinas como debería de hacer Así que bueno, yo les recomiendo que lo hagan directamente en esta área Se facilita bastante Pero bueno, también se puede hacer aquí en Valandre Y bueno chicos, mientras estoy terminando esto Ahora bien, cualquier clase de duda que tengan con respecto a Red Dead Online Chicos, me dejan un comentario Y a la verdad les contestaré Me llevo a tardar, pero piensen que les contesto a todos Y bueno, si les gusta alguno de los conjuntos que estoy llevando Simplemente escriban conjuntos Y al finalizar Nargo 13 He subido más de 200 conjuntos al día de hoy Así que bueno, hay bastante de donde escoger Ya me dio el 0.50 y el 1.50 Por haber completado los 7 desafíos diarios del día de hoy Así que bueno chicos Cualquier cosa que necesiten Déjenme un comentario Así que bueno, espero les haya gustado el video Y suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!